Vamos ahora al tema de extinción de dominio y algunos efectos colaterales. El gobierno hará subastas inmediatas de los bienes expropiados de la corrupción. Es para mantener el valor de los activos y evitar su deterioro. Además, habrá un fondo de garantía para el caso de que sus propietarios sean sobreseguidos. El gobierno sigue profundizando sus avances con la ley de extinción de dominios tras el polémico decreto de Mauricio Macri. Hoy estamos con el encargado de la administración de estos bienes, Ramón Lanús, que nos va a dar más detalles. Muchas gracias, Ramón, por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, entonces la idea es no dejar que los bienes incautados pierdan valor. Exacto. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Primero, la buena noticia es que hoy la justicia tiene una herramienta que antes no tenía para tratar de que estos procesos que llevaban muchísimo tiempo se hagan de manera mucho más ágil y tratando de que esos bienes que hoy muchas veces los delincuentes usan para delinquir vuelvan en bienes y servicios para los argentinos. ¿Qué significa esto? Significa que antes había que esperar al resultado del juicio penal para recién ahí comenzar a trabajar sobre los bienes. Mientras tanto, autos de muchísimo valor perdían valor porque estaban 10, 15 años conservados, digamos, en depósitos, pagando además el Estado para conservar esos autos por 10 años. Depreciación del bien, costos de cuidarlo. Exacto. Bueno, eso es lo que ahora cambió. Con el decreto. Con el DNU, sí. Creo que lo que se venía discutiendo en el Congreso de la Nación Argentina es un decreto que es muy similar al proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, distinto al que había aprobado la Cámara del Senado. Y entonces, ¿qué cambia ahora? Cambia que no hay que esperar al resultado del juicio penal para trabajar sobre los bienes y tratar de que esos bienes vuelvan a los argentinos, sino que en paralelo, frente a un juez civil, se presenta una acción, el Procurador General de la Nación presenta una acción de extinción de dominio, que es, señor juez, vengo acá a traerle estos bienes que son de esta persona que está siendo imputada a un delito y que no tiene forma de probar ingresos lícitos con los que lo adquirió. Bueno, ese es el punto que genera debate acerca de la constitucionalidad de esa cuestión en términos de, bueno, la propiedad privada, el derecho de propiedad privada, si está impactado o no, de la presunción de inocencia, etcétera, porque no se espera la sentencia, la condena, ni siquiera la condena firme, no se espera ni a la primera condena para avanzar por el camino civil. Ahora, la cuestión es, eso está en debate, el Congreso debatirá ese proyecto. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? En esos casos, este sistema es mucho mejor para la persona que fue acusada de un delito y que después termina probando su inocencia. ¿En qué sentido? Pensemos el caso de una persona que está siendo acusada de un delito de lavado de dinero que tarda 10 años en que lo declaren inocente y en el medio le incautaron el auto. Ese auto, después, 10 años después, el Estado gastó plata, ese vehículo perdió valor y cuando le entregan el auto dentro de 10 años, ese vehículo vale una décima parte de lo que valía al comienzo del juicio. Con el sistema que hoy tenemos vigente y que copia, no es un invento de la Argentina, esto copia lo que está ocurriendo en países que están dando una lucha frontal al crimen organizado, que prevé que en esos casos se le pueda devolver a esa persona el valor actualizado de ese bien que se subastó una vez que estaba en los comienzos el juicio penal. Con lo cual, para esa persona, ve protegido su derecho de propiedad mucho mejor que con el régimen que teníamos antes. Por ejemplo, soy dueña de un auto, cometo un ilícito, la justicia penal me está juzgando, pero la justicia civil se lleva mi auto. Lo subasta, lo subasta es un remate. Antes de que se lleve el auto, le da a usted una posibilidad de opinar. Le va a decir, Luciana, cuénteme, ¿cómo adquirió? Supongamos que es un avión, como los que estamos a veces viendo en la televisión, estos jets que tienen valor, no tengo idea, pero de 2, 3 millones de dólares. Le va a decir, Luciana, ¿cómo adquirió? ¿Con qué ingresos? Probame ingresos como para haber comprado un jet de estas características. Pueden ocurrir dos cosas, que Luciana tenga la forma de probar que tenía ahorros como para comprar ese jet y entonces se termina ahí y continuará el juicio penal. O podrá ocurrir que Luciana no tiene forma de probar cómo juntó 2 millones de dólares para comprar. Y en ese caso funciona la extinción de dominio. Estamos hablando de que efectivamente la extinción de dominio tenga sentido. Se remata una subasta. ¿Quiénes participan? ¿Cualquier ciudadano puede participar? Nosotros desde hace un tiempo ya tenemos una plataforma online, como ocurren. Cada vez está creciendo, o sea, todos reconocemos que está creciendo el comercio electrónico. Hoy todo se hace de manera online, las subastas las vamos a hacer de manera online y cualquier argentino va a poder inscribirse y participar de esas subastas. Bien. Me llevo el comprador, quien oferta la mejor oferta. Esto es así, es una subasta, el mejor precio se lleva el bien. Se lleva el vehículo. Ahora, de acuerdo con la letra o con el proyecto de subasta inmediata, la idea es que un porcentaje de ese bien sea garantizado por el Estado. ¿Puedes detallar un poco eso? Lo que prevé el DNU, y de vuelta insisto, copiando otros ejemplos de otros lugares del mundo, es que supongamos que eran 2 millones de dólares. Se subasta ese jet de 2 millones de dólares y de los 2 millones de dólares, 1.800.000 se destinan a pagar, digamos, a que vuelva a los argentinos al presupuesto del Estado Nacional. Y 200.000 dólares se reservan en una cuenta aparte. Se siguen sumando y subastando inmuebles y el 10% se va reservando en una cuenta aparte. Cuando ocurra algún caso en el cual haya que devolverle el dinero, habremos juntado en ese fondo de garantía plata suficiente para poder devolver lo que insuman los subastos. ¿Qué es? ¿Cómo se mide el suficiente? Quiero decir, supongamos que ese bien de 2 millones de dólares tiene una indexación, tasa de interés, la que se aplique de aquí a 10 años cuando exista la sentencia definitiva, sobre seguimiento, en este caso. Ese dinero, ¿cómo se protege al valor actual dentro de 10 años para que no esté vulnerado el derecho de propiedad de la persona que fue declarada inocente? Bueno, otra de las herramientas que prevé el decreto, el DNU que se firmó hace unos días, prevé que sea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS, que tiene experiencia en el manejo de activos líquidos de dinero. ¿Es un fondo que depende del gobierno? El FGS depende del ANSES, es cómo el ANSES maneja la plata de los jubilados. Esa misma gente que maneja activos líquidos de cientos de miles de millones de pesos, es la que va a tener la responsabilidad de decir, bueno, esta es la mejor forma de administrar este dinero, la más conservadora, pero que proteja el valor de este dinero, durante el tiempo que dure el juicio. De ese 10% y del 90%, porque el bien era un 100%. Viendo el 90%, es decir, pierdo el 90% o retengo el... No, no, usted recibe... Está bien, pero digo, ¿el Estado está protegiendo el 10% o el 100% del bien? No, le va a devolver el 100% del bien. Pero un montón de subastas, no, un montón de subastas que vas reservando un poquito y al final, digamos, supongamos que la experiencia internacional no... Pero Ramón, no, no está claro, a ver, yo tengo 3 bienes. Los 3 bienes... Supongamos 10 bienes. Sí, o 10 bienes. Los 10 bienes son adquiridos ilegalmente, de manera que van a subasta. Si se obtiene X cantidad, 10 pesos por cada bien, pero el Estado se queda con un peso para integrar el fondo. De cada uno de esos bienes. De cada uno de esos bienes, ¿no? Tiene 10 pesos. Pero con ese fondo, si queremos proteger el derecho de propiedad privada de la persona que en 10 años supuestamente va a ser declarada inocente, tenemos que garantizar el 100% del valor actualizado a 10 años del 100% de esos 10 bienes, no de lo que yo reservé. Sí, pero por supuesto, entiendo. Pero ninguno de los países que tiene esta herramienta, el 100% de los bienes que se extingue el dominio, hay que devolvérselos. Bueno, pero ese es el gran punto. Si una persona es declarada inocente, ¿por qué no tiene el derecho de recuperar el 100% de sus bienes? Va a recuperar el 100%. Va a recuperar el 100%. A valor actualizado. A valor actualizado. Y esto es lo que pasa... Pero me acabas de decir que en ningún país tiene eso. Porque en ningún país del mundo, de cada 10 bienes que son extinguidos el dominio, 10 bienes, digamos, siempre es un porcentaje menos del 5% de los casos que se declara finalmente inocente. Con lo cual, lo que fuiste... Supongamos el ejemplo que vos decías, 10 bienes que valen 10 pesos. Supongamos que de los 10 hay que devolver uno, vos tenés los 10 pesos que tenías que juntar para devolver ese bien. Si de los 10 tenés que devolver los 10, te van a estar faltando 90 porque 90 ya te gastaste. Pero no es lo que ocurre en ninguno... Pero supongamos que ocurre. El presupuesto del Estado Nacional tendrá que ir a cubrir eso. Pero también... Bueno, pero digo... Pero usted sabe lo que... No, pero esa es la cuestión casi constitucional. Si el Estado no está pudiendo... Está asumiendo que como ocurre poco, puede impactar en el derecho de propiedad privada porque inocentes no va a haber tantos. Pero es un preconcepto discutible en términos de protección de ese derecho. No, no es un preconcepto. Son datos estadísticos. Todos los sistemas de seguros del mundo funcionan sobre bases estadísticas. Pero está hablando desde la constitucionalidad de esa idea. Perdón. El Estado Nacional se compromete a devolverle al 100%. Y suponiendo el ejemplo que vos ponés, que insisto, no pasó en ningún lugar del mundo. Los 10 inmuebles hay que devolvérselos. El Estado tiene un presupuesto como para devolver eso a los 10 bienes. Los 100 pesos lo va a devolver el Estado. Igual... No, si no, la persona podrá hacerle juicio al Estado. No, pero se lo va a devolver con el presupuesto del Estado Nacional. Pero insisto, ningún sistema de seguros del mundo... Esto funciona como una especie de seguro que va separando. No, funciona sobre la base de que todos los siniestros van a ocurrir. Si no, es como que la empresa... Es como pedirle a una empresa de seguros de autos que asegure el valor de que, asumiendo que todos sus asegurados van a chocar en la tarde. No, no, eso lo entiendo perfectamente. Si hoy todos chocan, esa compañía va a quebrar. Es interesante. Son dos discusiones distintas, dos análisis distintos. Uno es el análisis desde la protección del derecho de propiedad privada de una persona que todavía está atravesando un trámite judicial y no ha sido declarada ni culpable ni inocente, pero eventualmente puede ser declarada inocente como el Estado. Garantiza que puede preservar el derecho a la propiedad privada. Lo que vos me deciste es que eventualmente el Estado puede hacerlo. Ahora, estadísticamente me interesa esa cifra. En los sistemas que han puesto en juego la extinción de dominio con las subastas express, digamos, ¿qué porcentaje de inocencia se ha dado? Creo que en Colombia era menos del 5%. En el 95% de los casos finalmente terminó con una condena y ese bien pasó a ser propiedad de los colombianos o en este caso de los argentinos. Hoy en día los bienes que son incautados... Perdón, Luciana, te quería... Por favor. Hablamos del derecho a la propiedad. Comparemos a esa persona contra el sistema actual. A ver. El sistema actual hace que durante 10 años ese bien pierda valor. Entonces, un avión que está parado durante 10 años, dentro de 10 años no va a valer 2 millones de dólares. Va a valer 200 mil dólares porque estuvo abandonado sin el debido cuidado durante 10 años. Claro. Con lo cual, desde el punto de vista de la persona que está siendo imputada de un delito y que finalmente termina siendo declarado inocente, este sistema le garantiza la intangibilidad de su bien. Claro. Mientras que el único que sale perjudicado con el sistema actual es que el sistema actual es delincuente, que sabe que va a terminar condenado. Dice que se pudra en un depósito. Total, ese bien no lo voy a recuperar nunca más. Pero por lo menos está... Por la mano va a estar en un depósito. No lo voy a disfrutar yo. No lo va a disfrutar nadie. Entonces, el sistema actual, al único que protege es al delincuente. Al único que protege es al delincuente. Lo que planteó el presidente Macri es el que las hace y las paga. Esos bienes vuelven a los argentinos y en los pocos casos que indica la experiencia internacional, que terminan siendo declarado inocente, van a recibir el valor de su bien con mucha mejor protección que la que tenían hasta hoy. De todas maneras, esas certezas en Argentina, en un país con crisis cíclicas, crisis realmente muy graves, de depreciación de su moneda, de apropiación de los ahorros de los ciudadanos por parte del Estado, siempre es inquietante la idea de que el Estado pueda cumplir con su palabra diez años después, que a veces son los procesos que tardan una sentencia firme en alcanzarse. Pero que entonces, la pregunta que va... Seguimos con la situación actual de que gastamos plata en mantener depósitos, gastamos policías que hoy están cuidando... No, y tampoco alcanza para mantener la intangibilidad del bien, como ya señalaba. El punto es, uno trabaja sobre la realidad y en función de la realidad trata de proponer mejoras pensando en quién, en el argentino, en el ciudadano argentino, y no tengo dudas de que este sistema es una mejora sustancial respecto de cualquier argentino que está... Ramón, en lugar de la subasta inmediata, puede existir, inmediata es un plazo de un mes o dos meses, ¿no? ¿Puede existir esta posibilidad que el Estado decida utilizar esos autos incautados para incorporarlos a flotas en, no sé, hospitales, escuelas, policía, etcétera? ¿Esa posibilidad está...? Podría ser cuando se justifica el interés público. Y ahí le pregunto al que está viendo el programa, digo, ¿qué sentido tiene que la policía ande en un audio ITT? Se rompe el audio ITT, porque los policías le hacen muchos kilómetros, pero el mantenimiento de ese audio vale mucho más caro que en un auto de flotas. Pero supongamos que hay un interés público que lo justifica... Suponete que fuera una ambulancia. Supongamos que es una ambulancia y el Estado la usa. ¿El Estado qué hace? ¿Le paga? ¿Es como una especie de ofertante en esa subasta? ¿Cómo funciona? No, no. Va a tener como un comodato en favor de... O sea, el Estado Nacional va a usar esa ambulancia como si fuera propia. Eventualmente después tendrá que devolver una ambulancia de ese valor a la persona si hubiera sido declarado inocente. Está bien. Otra posibilidad. El Estado remata, usa los 10 pesos, los puso en el fondo para preservar, y los otros 90 los usa para un hospital público. Es decir, pasan los 10 años, la persona es considerada inocente, se le devuelve y no está en juego la venta de ese hospital público, sino el rendimiento del dinero y lo que el presupuesto nacional esté obligado a aplicarse para poder devolverle el dinero a la persona. Esto es así. Absolutamente. O sea, el derecho de propiedad para la persona que termina siendo declarado inocente está mucho mejor protegido con este sistema. ¿En qué países se está aplicando este sistema? México, Colombia. El decreto de Neusa recoge experiencias de Estados Unidos, México, Colombia, España, y no sé si Suiza tenía algo también similar. ¿Y cuáles son los... En la aplicación siempre, y con la experiencia internacional, siempre hay experiencia y hay aprendizaje. ¿Cuáles son los puntos conflictivos de estas experiencias? Hay dos aprendizajes que, por lo menos en la experiencia internacional, son valiosos. El primero es esta idea de la subasta inmediata, que tiene que ver con... Tampoco tiene sentido que nosotros, desde el Estado Nacional, generemos una estructura para administrar una obra de arte, un reloj, 300 autos, 400 camiones, dos campos y tres hoteles. No tiene sentido que el Estado Nacional se dedique a administrar. Al principio, los primeros ejemplos de la extinción de dominio buscaban preservar el bien y que el Estado administre. Después se volvió inmanejable, sobre todo en países como que hay bandas de crimen organizados muy fuertes, como México, Colombia, o también en la Argentina. Entonces, lo que se terminó girando es, mirá, lo que nosotros no administramos, bienes tan diversos como los que estamos hablando. Lo que ocurre es, vamos rápido a la subasta y en todo caso, después trabajamos sobre el dinero que es más fácil de administrar que esta variedad inmensa de inmuebles. Esa es una de los aprendizajes. Y la segunda es tratar de que, sobre todo para la gente, que vea una conexión inmediata entre lo que pasó con ese hotel, con ese campo, con ese yate, y la obra pública o el beneficio público. Nosotros tenemos alguna experiencia que hicimos en estos tres años donde bienes del Estado Nacional que fuimos vendiendo, esos fondos no fueron a financiar el presupuesto en términos generales, sino fueron a fondear y a financiar obras de infraestructura que le cambian la vida a la gente. ¿Por ejemplo? Nosotros estamos financiando el Paseo del Bajo, que es la obra de infraestructura de vial de la Ciudad de Buenos Aires más importante, de hace 50 años que hay proyectos para conectar la autopista del norte con esa autopista del sur. Lo estamos financiando el 50% con venta de terrenos. O acá no más. ¿De terrenos incautados? No, en este caso son terrenos que tenía el Estado Nacional ociosos. Está bien. El ejemplo, sí, pero lo que sirve de este ejemplo y es lo que indica la experiencia internacional es que conviene que la gente vea una conexión inmediata entre la subasta y el bien y en qué se usó la plata. Entiendo. Es decir, no da lo mismo que esa plata ingrese al Tesoro Nacional a rentas generales, sino que haya una vinculación clara. Casi una trazabilidad. Trazabilidad del dinero. Entonces, como usted decía, esta plata se usó para este hospital. Entonces, la gente sabe, este hospital se financió con esta plata. Ramón, conservar los bienes, cuidarlos en el esquema actual tiene un costo. ¿Qué costo tiene la estructura de expertos en inversiones que dependen de la AVE para pasar al siguiente esquema? No, nosotros hoy tenemos una estructura de 400 personas, más o menos, un poco más. Bueno, pero van a tener ahora también parte de su día dedicados a preservar este dinero. Eso tiene un costo. Tiene un costo. Una de las cosas que prevé el DNU es que de la plata que se vaya ingresando al tesoro se descuenten los gastos. Los gastos de la AVE en administrar los bienes, los gastos de la Procuración General de la Nación en perseguir a los delincuentes, los gastos de la policía en trabajar sobre estos inmuebles, en incautarlos. O sea, se pueden descontar los gastos... ¿De dónde se descuentan? ¿De los fondos? De los fondos que se van generando. Antes de pasar a rentas generales o a un fin específico se descuentan los gastos. Pero si la persona se declara inocente le tengo que devolver esos costos. Les recuerdo que la experiencia internacional indica que son muy pocos casos. Es un porcentaje menor, pero en términos institucionales es importante preservar el derecho a la propiedad. Por eso uso el ejemplo del seguro. Lo mismo ocurre en los seguros. Los seguros se le pide a las compañías de seguros que tengan un reaseguro por lo que se llama probabilidad de ocurrencia. Y eso es lo que tiene que hacer la compañía de seguros. Lo mismo vamos a hacer desde el Estado Nacional. Muchísimas gracias, Ramón, por estos detalles.